junto conmigo y exaltemos al unísono su nombre exaltan a Yahweh Elohim y prontense ante el estrado de sus pies bendito es exaltan a Yahweh nuestro Elohim y prontense ante su Kadosh monte pues Kadosh es Yahweh nuestro Elohim no hay Kadosh como Yahweh pues no hay otro fuera de ti ni hay Creador como nuestro Elohim pues quien es Elohim aparte de Yahweh y quien es Creador sino solo nuestro Elohim bendito es el que viene con la Torah de Yahweh Amén Besod ha Torah Asher Sam Moshe Lifnei B'nei Yisrael Torah T'vlanu Moshe Morasha Kechilat Yaakov Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel Moshe nos ordenó la Torah una heredad para la congregación de Jacob La Torah es un árbol de vida por los que se aferen a ella y los que las sostienen son venturosos sus caminos son caminos de dulzura y todos sus cendros son de Shalom gran Shalom apaga a todos los amantes de su Torah y no hay tropiezo para ellos Yahweh otorgará vigor a su pueblo Yahweh bendicirá a su pueblo con Shalom pues una buena enseñanza yo les he dado no abandonen mi Torah Yahweh deseo en aros de su rectitud de Israel incrementar la Torah y fortalecerla y así todos digamos Amén Así vamos a seguir con la primera parasha la parasha Bereshit Esta parasha contiene un mitzvotase y no contiene mitzvotase ¿Qué es ese un mitzvotase? Es la primera mitzvot de procrear hijos Amén Entonces vamos a seguir con la lectura Bereshit El libro de Bereshit o también conocido como Génesis Capítulo 4 vamos a dar inicio hoy Capítulo 4, verso 19 Que se prepare por favor el Aj y Joshua la primera lectura Luego es Amir el Aj Daniel el Aj Yohanan el Aj Israel para la Haftarah y el Aj Felipe para la B'Hadasha Primera lectura Bereshit 4, 19 al 26 estará leyendo Jehová Shabbat la B'Hadasha Amén. 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 Siguiente lectura, capítulo 5, versos 1 al 24, Zamir Ben Portillo, la Torah. Salud a todos, continuamos con la lectura. Este es el Sefer Toldo de Adán. El día en que creó el ojín al hombre, a semejanza del ojín lo hizo. Farón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un ben a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre, Sheth. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Sheth 800 años y engendró Banín Bebanot. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Sheth 105 años y engendró a Enosh. Y vivió Sheth después de que engendró a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Sheth 912 años y murió. Y vivió Enosh 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enosh después de que engendró a Cainán 815 años y engendró Banín Bebanot. Y fueron todos los días de Enosh 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 75 años y engendró a Yaret. Y vivió Mahalael después de que engendró a Yaret 830 años y engendró Banín Bebanot. Y fueron todos los días de Mahalael 890 años y murió. Y vivió Yaret 170 años y engendró a Hanok. Y vivió Yaret después de que engendró a Hanok 800 años y engendró Banín Bebanot. Y fueron todos los días de Yaret 970 años y murió. Vivió Hanok 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Hanok con Elohim después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanok 375 años. Caminó después Hanok con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Palabra del artista. Tercera lectura. Capítulo 5, verso 25 al 32. Estará leyendo. Daniel Ben Elazar. La Torah. Shabbat Shalom, Bnei Israel. Am Israel. Le damos la raba a nuestro Kadosh Baruj Hu por otro Shabbat más. Estamos en Gran Simjá porque llegó otro Shabbat. Amén. Porque nos ha guardado siempre. Con el permiso del Rosh presente y del Beidim de los Shammai. Por los méritos de nuestro don Yeshua me dispongo a leer la Torah. Bereshit 525 hasta el 32. Dice de la siguiente manera. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noa. Diciendo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra que Yahweh maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noa 595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noa de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Gafet. Shemishu HaMashiach. Última lectura de la Torah. Bereshit capítulo 6, 1 al 8. Va a leer Yohanan Ben Hernández la Torah. Chalón Chabay, Roder. Ok. Continuamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, Adán, a multiplicarse sobre la faz de Adama, la tierra. Y les nacieron hijas que viendo los hijos de Eloquín, que las hijas de los hombres, Adán, eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi rúa con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Y habían gigantes, nefelin, seres caídos en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Eloquín a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, giborín, fuertes, héroes, gigantes, que desde siempre fueron varones, Eloquín, de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el rectil, y las aves de los chamay, pues arrepiento de haberlos hecho. Pero no hay favor, hay bondad, simpatía, ante los ojos de Yahweh. Amén. Baruchatayahuéh, lokeinu melecha olam, ashenatranu eturato, turats emets, vechae olam mata betocheinu, baruchatayahuéh, notencha tora veimru. Amén. Amén. Seguimos con la haftara, vamos a leer el libro de Yeshayahu, o Isaías, capítulo 42, verso 5 al 21. Estará leyendo Israel Ben-Pérez, la haftara. Baruchatayahuéh, lokeinu melecha olam, ashebachabim bim toabim, beretabedib rechem, chanemarim bemet, baruchatayahuéh, chabuchirbatura, ubmoshi abdo, ube Israel amó, unbinbi haemet, vechatetek veimru. Amén. Shabbat shalom Israel, con permiso de los Adon Yashua HaMashiach y los Ben-Din de los Chamaín y de cada uno de ustedes aquí presente y de nuestro Roche aquí presente. La Torah dice así en Isaías 42, verso 5 al 21. Así dice Yahweh, el creador de los Chamaín, y el que los despliegue, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y ruaca los que por ella andan. Yo Yahweh te he llamado a injusticia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por or de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi esplendor ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a or, yo os la haré notorias. Cantad a Yahweh un cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él y las costas y los moradores de ella. Alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan Sedar, canten los moradores de Sela. Y desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo, den esplendor a Yahweh y anuncien sus lores en las costas. Yahweh saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celos, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el ciclo he callado, he guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda la hierba, los ríos tomaré en isla y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en or y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois vuestro elogey. Sordos, oíd y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Yahweh, que ve muchas cosas y no advierte que abra los oídos y no oye. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torah y engrandecerla. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Seguimos con la Brit Hadasha, el libro de Yohanan, libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 18. Y a la Brit Hadasha, Felipe Ben-Hernández. La bendición sobre la Brit Hadasha es Shabbat Shalom. Damos lectura al Brit Hadasha, así con el permiso de los Shamaín, aquí con nuestro rost presente, damos la Torah de Yahweh, dice así. Bereshí Hayá Hadabar, en el principio era la palabra y la palabra era de Yahweh. Era con Yahweh, la Hadabar en esencia de Yahweh. Este era el Bereshí, la Hadabar de Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz y de los Bení Adán. La luz, la luz en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un ish enviado a Yahweh, el cual se llamaba Yahana.